Debes haber escuchado que solo 30% de las iniciativas de cambio terminan llegando a buen puerto. ¿Por qué la tasa de éxito es tan baja? Porque el proceso de cambio, como pocos procesos de las organizaciones, apela a un triple enfoque. Toca a la vez aspectos técnicos, emocionales y políticos. Por tanto, si crees que por tener la verdad o el cálculo exacto estás garantizando el cambio, simplemente estás pasando a engrosar ese 70% de iniciativas que fracasarán. Si tienes que conducir una iniciativa de cambio al interior de tu organización, te recomiendo prepararte en detalles sobre lo que es gestión del cambio. Al menos debes tomar en cuenta estas recomendaciones. Primero, involucra a la autoridad. Segundo, construye una visión clara y garantizada sobre el proceso. Y tres, trabaja con quick wins. Es improbable que las iniciativas de cambio simplemente con una autoridad que se desentienda del proceso. ¿Por qué el directivo o la autoridad puede comportarse así? Porque para ellos, el proceso de cambio es un péndulo que se mueve entre la trascendencia y la supervivencia directiva. Es decir, entre dejar una huella importante y mantenerse en el puesto. Por ello, es importante que en cada reunión con tu directivo puedas identificar si está en modo trascendencia o supervivencia. Así podrás conversar siempre sobre el proceso de cambio, sin desentonar y manteniendo su involucramiento con la iniciativa. Infórmale de los avances aun cuando tu directivo no te lo pida. Muestra pleno dominio sobre la parte técnica de tu iniciativa de cambio. Recuérdale los beneficios que alcanzará una vez que este cambio se consolide. Y sobre todo, recuérdale que un factor crítico de éxito es que la organización vea un CEO que predique el cambio con el ejemplo. Tu esfuerzo debe centrarse en plantear una visión clara hacia donde se deberá llegar con la iniciativa de cambio y algunos hitos principales. Enuncia claramente las razones por las que la organización se encuentra en la situación actual. Indica cuáles son los escenarios futuros que están en juego si se adopta o no una iniciativa de cambio. Si quieres que todos se sientan responsables e involucrados a futuro, no expliques el pasado buscando culpables. Posiciona una imagen empática donde todos alcancen un final satisfactorio, ya sea adentro o fuera de la empresa. Mantente conectado siempre con los valores aspiracionales de la organización, pero con una visión comprensiva de los valores actuales que deben cambiar. Pero por otra parte, y muy importante, es lo que yo llamo las garantías del proceso. Son todo aquello que indique cómo será el comportamiento y los criterios que aplicará la dirección de la organización durante la implementación de la iniciativa de cambio. Por ejemplo, cómo trabajarás escenarios de desvinculación de personal, cómo trabajarás la reducción de brechas tecnológicas en trabajadores, cómo se integrarán las ideas y contribuciones que aporten los trabajadores a lo largo del proceso de cambio, cómo corregirás los errores de la iniciativa de cambio a lo largo del proceso. Dedica un espacio para garantizar también qué no vas a hacer en este proceso. Estas certezas no sólo reducirán la resistencia al cambio al interior de tu organización, sino que aumentará su involucramiento. En un proceso de cambio, no es sostenible que la organización espere tres años, un año o seis meses para ver un indicio de mejora. Es normal y comprensible que las personas esperen cambios positivos e inmediatos frente al sacrificio que hacen al abandonar su zona de confort hoy. En este sentido, es importante estimar pequeños resultados que pueden ir alcanzándose en el plazo inmediato y que pueden ir aumentando en magnitud o en impacto. Esto transmite un sentido de mejora incremental de la iniciativa de cambio, es decir, de que estamos yendo hacia arriba y no hacia abajo. Divide la implementación en pequeños resultados. Verifica siempre que hay un resultado que sea importante para alguno de los segmentos que componen la organización. Comunica los logros de la manera más simple y evidente. Refuerza que estos resultados son parte del proceso de todos. Genera consecuencias entre el cambio de este mes respecto al cambio que se logró en el mes anterior. Haz énfasis en la visión y cómo nos estamos acercando. Apaga toda duda sobre el proceso de cambio, mostrando logros concretos alcanzados a la fecha. Navegar por el cambio no es fácil, pero para ser competitivos, el cambio es la ruta ineludible que nos debe llevar a buen puerto.